hola qué tal amigos de en shock mi nombre es jorge carvagal y estamos en productora 69 el día de hoy muy felices de estar con ustedes y acompañado como pueden ver de felipe cruz el philip como también philip millón muchas gracias muy bien aquí mira empezando el año oye cómo se van los días millón pues ya fíjate la primera semana ya bailó pero pues bueno ni modo oye y se van tan rápido los días que aprovecho para decirles antes de que se me olvide que ya éste dicen que en el primer trimestre de este año o sea de aquí a marzo aproximadamente que podría ya llegarse a la sentencia final sobre la demanda que tiene gloria trevi en contra de pati chapoy y ya miro sec ya al final mira el asunto es que gloria ha hecho hasta lo imposible porque porque pati chapoy se presente en la corte y por su parte pati chapoy ha hecho hasta lo imposible por alargar y alargar y alargar y qué es lo que dice gloria a pues si tienen abogados que gasten yo finalmente si ellos estuvieran tan seguros de todos los los las pruebas que dicen tener pues para que lo alargan ya total voy me presenta aquí está lo que sí sí lo dije y lo dije por esto aquí están las bases pero dice ellos pues tienen miedo de algo ahora también recordemos que para el chapoy ya tuvo acercamientos con ella con con gloria te acuerdas que le ofrecieron el dinerito con la condición de que el dinero no iba a ser para gloria sino para la para quien ellos decidieran para donarlo cuando te ha salido tan madre de la caridad no hay no qué horror oye pero apoya de modos apoya a muchas las mujeres pati ya ves que siempre dice no que es pro a favor de la mujer pero pues con las mujeres con las que ha trabajado siempre sale de pleito bueno no me da la sarmiento y a la trevi no la pasa a fregar pues por eso te digo es así que tú digas que gran apoyo a las mujeres con la tarde sarmiento de pleito con marta figueroa de pleito con la esta de la otra cosa también de peito o sea con todo el mundo así que que digamos sin contar a las que no conocemos a no claro a la misma con la que hizo toda la investigación de la trevi que fue esta la reportera también salió de pleito entonces pues a ver hasta la mandó sacar de la empresa fíjate pero pero ve cómo se voltearon las cosas que de hecho laura suárez terminó saliéndose de la empresa bueno sacando la cita al cual y este y laura suárez estuvo trabajando por otros lados y resulta que cuando ya entra la nueva gente entre ellos y urana que ellos mismos buscan a laura suárez para ofrecerle un proyecto dentro de azteca mira pero ya sin nada que tuviera que ver con parte de afuera y laura suárez regreso de hecho creo que sigue ahí todavía trabajando pero ya no con no 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 y se supone pues que ahí fue la entre bueno con quien les daban la cara era pati chapoy y ésta la tal boris no eran las que en el ojo del huacán y eso daban la cara pero en realidad todo el trabajo periodístico lo hacía la obra la gran investigadora fue la obra suárez claro que la pasaron a fregar en la película de gloria porque de porque pusieron una gordita bien gordita y pues sí o sea no 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 tenía mucho que ver con la verdad estaba gordita pero vamos o sea como que sí fue la intención de fregar un poquito pero además hasta donde tengo entendido también la embarraron en la demanda así debe ser pero no sé no sé si a ella le vayan a exigir algo o no pero una disculpa no sé pero bueno también ahí sí ya lo ve exagerado finalmente laura suárez estaba haciendo un trabajo no y finalmente ella traía el trabajo que hay que reconocer lo que por ejemplo ella fue y encontró al hijo de cariña ya por allá en españa es es que sabes qué pasa mira ella como como investigadora presentó una a su trabajo presenta la investigación el como el presentador en este caso pati chapoy lo manejara y ahí ya fue a cargo de de los de los directores de información los que le dijeron de mételo de esta manera a dividirlo en tantas partes este necesitamos que avientes de entrar a este trancazo luego el otro eso guarda lo de ella por ella por ella no podía decidir este voy a meter primero esto voy a meterlo de tal manera voy a agregar su trabajo de investigar ya lo tienes ahora yo te voy diciendo cómo lo va sacando y cómo lo vas presentando mira una misma nota y tú tú debes saberlo o sea tú le puedes dar una dirección o le puedes dar otra la misma información que allá lo manejaron de un lado si yo creo que ahí ahí sí se pasaron me embarraron en la demanda y hasta la película a laura flores ella laura suárez qué culpa tiene usted ya no más trabajo no pero a ver mi jorge con en buena onda con qué cara si saliste de pleito con toda la gente que ha trabajado contigo siendo mujeres con qué cara vas y le dices oye si te vamos a pagar una lana pero tienes que donarlo a favor de las mujeres ya sea por favor no y además oiga señora si no estoy pidiendo que me lo regale yo no me estoy exigiendo que me paguen los daños causados que es muy diferente entonces este bueno resulta que que ya en este primer trimestre podría ya llegarse al final y ya esperar si si se logra lo que gloria atreve y quiere que además del dinero quiere una disculpa pública que eso es lo que le podría costar más trabajo a pati chapoy siempre que a la misma televisora en cuestión de dinero pues yo creo que ya está se mentalizaron y ya serían a la idea de que hay que pagar pero imagínate que como ella misma se jacta no soy una periodista con tantos años de carrera de trayectoria por una política con credibilidad con credibilidad imagínate en donde vas a dejar tu credibilidad cuando tienes que salir como mara patricia castañeda a decir sin la regla como otras gordas y no era así y no era cierto imagínate a pati chapoy diciendo es es una persona honorable honorable es la que tengo aquí al lado la que tengo aquí al lado se llama gloria travi es una persona muy honorable y yo dije cosas que no eran verdad no las dije por por puro este rencor rencor personal sentimiento que no sé de dónde salió pero fue un error y hoy un error del que me arrepiento imagínate a pati chapoy no yo ya lo quiero ver yo yo creo que ahí sí bueno para para mí mira yo 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 creo que debió haber tomado la decisión de salir cuando la empresa se lo propuso y salir bien y con homenaje de algunas que yo les con él y si en algún momento ya ha pasado un año tal vez ella te hubiera tenido la necesidad de salir a disculparse pues igual ya dice nada ni estaba en la tele ya ni trabajaba pero estando en activo siendo la directora de espectáculos y que tengas que salir a dar la cara decir pues si la reggae discúlpenme si va a estar el canijo no y falta ver además porque no es el hecho de que de que está o sea que por ejemplo si yo te tengo que dar una disculpa tienes el hecho de que salga yo diga lo que yo quiera decir o sea decir te oye discúlpame la reggae no no es así en esos casos tú tienes que autorizar un texto claro que este es esto es lo que se tiene que decir ante la cámara y estando yo presente entonces imagínate lo que gloria trevia autorizaría que tenga que decir pati chapoy pues para empezar a limpiar al 100% el nombre no porque mira mucha gente y sobre todo fans nuevos de gloria que no conocen al 100% la historia que no están empapados de lo que sucedió pues igual y dirán bueno finalmente yo 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 este sigo a gloria y todo pero la gente que la seguía desde el inicio de su carrera para aparecer si va a ser una gran alegría el decir a pues ya salió lo que tenía que salir no o no porque porque también la demanda aunque está prácticamente ganada por por gloria tú sabes que en esas cuestiones el lugar de dar una vuelta da un giro y también pues de siempre se ha dicho pero yo yo dudo mucho que de la vuelta porque no porque está a favor de gloria ni de parte a mí me da exactamente lo mismo quien gane o quien pierda pero sí 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 los abogados o la o la empresa azteca supieran que tienen alguna posibilidad de ganar no le hubieran ofrecido un convenio cuando ofreces un convenio es porque sabes que porque porque más bien quieres ver como el trancazo es menor ahora también mi york cuando esta de la micha entrevista a la parte de las chavas que estuvieron en convivencia con gloria y con con sergio en aquella época ellas pues ya salen y dijeron es que a mí me presionaron es que yo no lo quería decir es que este pues en el momento yo no sabía porque estaba muy joven y la televisora y laura suárez porque lo vuelven la vuelven a mencionar y todo en esa reunión estuvo estuvo esta tamara zúñiga estuvo guadalupe zúñiga creo también son hermanas estuvo esta chavita la que también la ha echado un poco de tierra gloria no me acuerdo ahorita con marlén calderón calderón y no me acuerdo creo que fue otra que estuvieron pero no estuvieron las hermanas de la cuesta hay no que esas son bien importantes tú dirás que son tres pues son tres y aparte de todo dos de ellas tuvieron hijos con sergio andrade no milton la otra porque porque se le retrasó si no la otra creo que estaba muy muy chavita pero hay bueno ese no era el problema para sergio ellas entonces no para embarazarse ellas entonces no no digamos no formarían parte de la defensa de gloria no pero ya deduzco de dónde porque porque yo lo que no sabía mira por ejemplo como se llama la que anda haciendo la publicidad carla de la la de la cuesta que está bastante guapa trabajadora pero hace y sabes que tienen menciones de marca un ángel y carisma increíble a mí me parece y aparte de la conferencia de no al abuso y este tipo de cosas de la trata de personas exacto bueno pues carla de la cuesta tiene una hija que se llama victoria de la cuesta bueno pues resulta que victoria estaba estudiando en el cefat actuación ya vez que debutó en una obra de teatro así que le fue muy bien y está bastante bonita la chiquilla preguntaron de lo de sergio dijo yo no quiero saber nada que que de hecho tendrá que como 22 bueno pues resulta que justamente hace como que será yo creo que hace como 15 días fue que se ha puesto antes de salir de vacaciones fue cuando se graduó ya del cefat como actriz entonces si estaba en el cefat es porque estaba apoyada por alguien de tele azteca y si estaba apoyada por quien crees yo creo que aquí si necesitan apoyo de alguien va a ser una pelea tremenda porque porque obviamente estas chavas que te mencionaba yo que formaron parte del clan pues obviamente van a salir y dar la versión al porque ya lo hicieron a favor de gloria pero tampoco quien no no ha hablado hasta el momento más que en sus conferencias cristianas es karina ya por y si todo esto se detonó fue por la demanda que pusieron los papás de karina entonces si si la convencen de un lado o del otro yo creo que eso también va a dar un giro en el resultado en el día tampoco hay que malentender que la demanda no es por saber si tenía razón gloria o sergio o no eso no eso ya fue aquí la demanda finalmente es por el daño a la imagen de gloria si por la manera en que se realizaron las transmisiones y el el lucro que tuvieron con la historia de gloria trevi y lo que pasa es que bueno gloria ya después de salir de la de la cárcel grabó el disco bueno lo compuso en la cárcel lo sale lo graba que es el de cómo nace el universo y en ese sencillo cómo nace el universo no le fue bien ya azteca no la peló ya dijeron ah pues ahí que él haga su luchita iba a cantar antros gays y todo el rollo cuando saca el siguiente disco que fue una rosa blue bueno fue un trancazo viene psicofonía el favor de la soledad de cinco minutos canciones que ya ya le representaron a gloria un éxito que ya volvió a ser gloria trevi resurge y empieza a llenar otra vez el palacio de los deportes auditorio nacional tal tal y entonces azteca dijo pues ya vuelve a ser figura importante hay que hay que darle otra vez y sacaron muchos de los programas que ya habían pasado con esas investigaciones y fue lo que le pegó a gloria no y fue lo que dijo bueno ya les diré ganar un rato ya ahorita ya no se vale yo ya vivo en eeuu ellos transmiten azteca américa por eeuu pues aquí ya se puede hacer algo y a partir de ahí fue que se hizo la demanda y lo que más le dolió a gloria fue que también embarraron al hijo al hijo aunque el gabriel que ahorita ya está bastante grande y soy chiquillo y de hecho en la demanda los 180 millones de dólares serían repartidos entre gloria entre armando gómez el marido y ángel gabriel el niño entonces éste pues yo creo que aquí lo que digan ya las de la cuesta saldría sobrando o karina ya por o karina ya porque no sé si ya supongo yo que la han buscado pero karina está porque ella se sigue manteniendo en lo que dijo desde un inicio y lo que sí hace es dar ese testimonio cristiano no que insiste en que la porquería era sergio andrade pero no ha salido y que gloria era la que la que atraía a las niñas y las convencía de quedarse eso lo sigue diciendo sí 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 karina no ha cambiado su su cosa que se han hecho la gran mayoría porque la gran mayoría de las chavas que han estado ahí primero sí luego no luego quién sabe también hay una realidad a karina ya por le va bastante bien como presentadora de noticias mira que qué cambio te dio la la chamaca de tan feita que estaba ahora se ve muy guapetona lo que pasa que como estaba en la pubertad cuando la conocimos cuando la tenía sus granitos no pero ahorita se ve se ve bastante se ve señor bonito oye creo que tiene cinco chamacos creo que sí sí ya ves que el marido también le salió golpeador el otro también lo dejó es que de repente los patrones se repiten pero ahora ya está sola y entonces está más contenta y tiene bonito cuerpo parece su hermano el hijo de sergio este como se llama ariel francisco ariel es igual como te acuerdas de los francisco ariel como si fuera telenovela así yo yo lo bauticé no verdad su mamá le es igual que estaba en españa españa que le dirá al hijo porque el hijo en algún momento tendría que no y aparte el hijo está creo que ya tiene 20 años entonces pero ese no es el hijo autista verdad el hijo no tiene un pequeñito que tiene que tiene problemas pero está que dijiste de la de lo de autista nos estaba platicando lupita quiros que cuando un pequeñito nace con autismo que el problema viene desde el vientre que ya ves que normalmente las mamás son las que lo niegan no lo quieren tener o tienen muchos problemas y como rencores odios y eso y entonces que no los quieren proteger a lo mejor y dicen mejor que no nazca va a venir a sufrir no forzosamente que no lo quiero pero que dice que los niños agarran o sea el psicológicamente que se tapan las orejitas y que si no quiero saber nada ni ver nada ni escuchar nada y así nacen y así se quedan que de ahí podría venir el autismo eso nos comentó lupita quiros pues quién sabe pero pero podría ser porque te digo que la etapa de matrimonio de carina ya porque era muy fuerte y era también en un comentarista de deportes en el mismo canal donde ella trabaja y todo y este y una vez que tuvo que llegar la policía y lo agarraron y todo horrible entonces este beto a saber si pero pero fíjate hasta eso como como mamá carina habla muy bonito de su hijo del del niño que es autista y lo lleva a escuelas especializadas y de a todos los niños porque también hay que decir que de repente tú hay mamás que tienen un niño con alguna alguna cualidad diferente distinta y qué es lo que hacen pues los abandonan los votan en el caso de ella pues eso sí se le aplaude no pero mi pregunta es y el hijo de sergio andrade tú crees que no sepa que es que lo fueron a dejar a españa y qué le dirá no le preguntará yo preguntaría oye y cómo está esa historia de que a mí no fueron a dejar a españa y por qué contestas y claro obviamente la de echar la culpa hacer todo totalmente y decir pues yo era chiquita pues yo como voy a hacer y bueno y hasta ahí cari no tiene tiene razón pero yo preguntaría y mis abuelos o sea de ti mamá órale te agarro chamaquita este pues ya estaba sin experta gloria era tu artista favorita te vendieron una 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 ilusión que tú tenías pero mis abuelos así se te soltaron así de la nada y te dijeron si vete y no es así fue por sí pero a poco así se lo platicas oigan pues ya nos vamos ya no más les queremos contar eso de que pati chapoy debe estar preparadísima para para allá lo que venga en el fallo final y ya se alargó mucho y yo creo que pati chapoy lo que tienen que hacer es irse despidiendo para no ser el ridículo tan feo yo creo pero bueno muchas gracias ni philip los esperamos mañana completamente en vivo mañana a las 2 de la tarde nuevamente en vivo y a las 8 de la noche y a las 8 de la noche nuestra rosca mañana mismo también pero ya mañana conéctense por favor lo que está transmitiendo completamente en vivo y les recordamos los que quieran ir a nuestra a nuestra fiesta del 29 de febrero aquí en el centro histórico 80 de los 80 manden un correo a 69 productora roba gmail.com todavía hay boletos la verdad es que este todo mundo nos fuimos de vacaciones lo que tú quieras en realidad pues la venta buena ya viene a partir de de esta o de la siguiente semana entonces bueno pueden mandar su correo y aquí los esperamos y los que quieran alguna pashmina para estos fríos que hacemos también escríbanos sale les mandamos muchas gracias hoy me y para la gente que ya nos ha acompañado en alguno de los eventos tanto del canto como como la posada que hicimos ya se darán cuenta que no nos andamos este con escatimaciones en nada no echamos las veces echamos la casa por la ventana literalmente y les aseguramos que cada peso que ustedes paguen por su boleto nombre al triple te van a divertir muchísimo pues ahí nos veremos muchas gracias gracias mi filip y esto fue en shock bye bye muchas gracias mañana dos de la tarde en el en vivo el primer en vivo del año perras como te dije que eres la dober perra o como dobermana ah la dobermana ha 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 Gracias.